primero buenos días a todos los participantes muchas gracias al ingeniero enrique bravo al enaprox enapred por la invitación vamos a iniciar la presentación vamos a ver los objetivos y etapas de los análisis de riesgos entonces cuál es el objetivo de los análisis de riesgos básicamente es evaluar la posibilidad de una catástrofe en este caso si es riesgos de procesos industriales pues sería catástrofes tecnológicas o química verdad entonces tenemos aquí este este accidente y nos interesa decir oye como que podemos hacer para prevenir este accidente o sea que podemos hacer para evitarlo como podemos evaluar que sea factible o que sea probable la ocurrencia de este evento en este caso la foto es del accidente de la british petroleum en la plataforma marítima deep water horizon y muchos de estos de estas técnicas de análisis de riesgos que ha desarrollado sobre todo la industria química pues pudieran aplicarse a fenómenos naturales y de la misma manera algunos conceptos que se han ido generando para atacar riesgos naturales pues pueden servir para riesgos industriales o tecnológicos entonces sabemos que los accidentes son muy costosos por ejemplo el de el accidente de deep water horizon que tenemos aquí en la presentación pues tuvo un costo de 50 mil a 100 mil millones de dólares es una cantidad exorbitante o sea pues prácticamente una gran parte de la deuda de pemex sin embargo pemex pues la esa deuda pues se fue haciendo por mucho tiempo en este caso bridge petróleo unas cuantas horas pues podemos decir que perdió 50 mil a 100 mil millones de dólares es una cantidad difícilmente que a veces nos es difícil cuantificar ahora pero pensemos una población de 100 mil personas y a cada uno de ellos pues le damos un millón de dólares una familia de seis seis personas pues tendría seis millones de dólares o sea de ese grado es este este accidente y por otro lado tenemos el accidente bopal del isocianato de metilo bueno el accidente bopal que causó 12 mil fatalidades por la fuga del isocianato de metilo una sustancia que se usaba para hacer plaguicidas 600 mil personas afectadas este este accidente fue un parteaguas en el sentido de que podamos hablar antes de bopal después de bopal a partir de este accidente se empezó a crear todas las normativas de análisis de riesgos de administración de seguridad en los procesos en eeuu se creó la normativa 1910 cfr que es código registros federales que es algo así como la norma para el caso de méxico posteriormente en méxico se creó la norma 028 de secretaria de trabajo y previsión social y pues aquí estamos verdad tomando como base este accidente que generó una un impacto impresionante en tanto en la industria química la industria química no tenía idea de que pudiera pasar estas catástrofes tan grandes verdad y por otro lado la los gobiernos verdad los gobiernos se cuestionaron cómo se pudiera hacer para evitar estas catástrofes y empezaron a crear normativas regulaciones verdad en el caso de europa pues está la normativa cebeso la directiva cebeso de aplicación toda la unión europea en el caso de inglaterra está el coma el comité de accidentes mayores en el caso de méxico la norma 028 en el caso de eeuu cfr 119.1810 algo así entonces el objetivo pues básicamente es evitar catástrofes ahora hay algunas catástrofes por ejemplo la contaminación y vamos a ver el tema de riesgos crónicos en las cuales este hay una pérdida de esperanza de vida de tres años por por este por exposición por ejemplo a partículas menores a 2.5 micrones esto implica 150 muertes por año por millón de habitantes es un aproximado si tomamos en cuenta que la esperanza de vida fuera de 80 años por ejemplo y por otro lado en méxico pues tenemos este algunos eventos que por un lado no causan fatalidades pero son muy costosos verdad por ejemplo el río sonora en la presa de jales el grupo méxico puso a disposición inmediatamente 300 millones de dólares y este accidente pues seguramente le costó mil millones de dólares las roturas de presa de jales más o menos rondan el costo de mil dos mil tres mil millones de dólares o sea son son accidentes muy muy costosos en el caso del triple desastre en japón en el cual hubo un terremoto un tsunami y luego el accidente en la planta nuclear de fukushima pues estima que hablando solamente de costo económico de doscientos mil trescientos sesenta mil millones de dólares es uno de los accidentes más más costosos o catástrofes más costosas últimamente ahora pues hablamos de riesgos verdad análisis de riesgos hablamos de gestión integral de riesgos la nación es una institución en la oficina de reducción de riesgos de desastres pero que es riesgo verdad o sea riesgo pues todo mundo tenemos cierta idea pero tenemos que hacer una buena definición de riesgo o sea una definición de riesgo nos permite este tenemos que buscar una definición que nos permita medir el riesgo verdad o sea por ejemplo estamos jugando a las cartas y yo tengo una tercera de hace verdad pues este estoy midiendo riesgos en este caso pues tengo una buena mano y puedo apostar tengo un par de doces pues el riesgo de perder es muy alto no entonces tengo que medir ese riesgo verdad no puedo hablar solamente de riesgo en términos filosóficos o en términos de definiciones que no son útiles tenemos que buscar una una definición que no sea de utilidad en este caso nos permita medir y evaluar el riesgo y en este caso pues básicamente es riesgo es la toma de decisiones bajo incertidumbre o sea yo tengo que que tomar una decisión aunque no tengo todo lo todo el conocimiento verdad pero si debo tener algo que me permita tomar buenas decisiones esto me va a permitir también y priorizar los escenarios de accidentes o sea yo voy a hacer escenarios de accidente suposiciones de cosas que pueden fallar verdad ya sea accidentes industriales oye qué pasa si ocurre esto qué pasa si ocurre este otro qué tan probable es que ocurre este este evento cuál sería la consecuencia que es más probable que se genere un huracán o un terremoto cuál es el costo de los huracanes o es el costo de los terremotos entonces tengo que medir el riesgo para poder tomar decisiones y por otro lado tengo que identificar si ese riesgo es tolerable o no tolerable si oye tú estás trabajando en una industria química y hoy pues no están pagando muy bien verdad pero cuál es el riesgo o sea lo mejor este pues a los dos años ahí quedó este lesionado o muerto verdad entonces hay que medir el riesgo y también poder compararlo con estándares internacionales o sea qué tan riesgo tiene pemex o un trabajador de pemex comparado con un trabajador este en una planta petroquímica de eeuu o de europa verdad un minero de carbón etcétera no un pescador entonces tengo que poder comparar el riesgo y entonces tengo que definir el riesgo de esa de una manera que me permita hacer todo este tipo de de este de acciones no entonces puede haber riesgos inaceptables tolerables y ampliamente aceptables pero tengo que medir ese riesgo no entonces aquí tenemos diferentes definiciones la norma 028 indica que la secretaria de trabajo y previsión social dice probabilidad de que el manejo de una varia sustancias químicas peligrosas provoque la ocurrencia de un accidente mayor y las consecuencias de esto aquí pues básicamente lo menciona como probabilidad o sea riesgo es probabilidad en el caso de cebeso que la aplicación en la unión europea pues es una definición parecida probabilidad que se produzca un evento específico en un periodo de tiempo determinado y estas definiciones vienen de naciones unidas en la para reducción de riesgo desastres pero se puede decir que es una definición algo obsoleta y para eso podemos poner este ejemplo verdad tenemos este por ejemplo dos escenarios riesgo uno sería probabilidad de punto 4 accidente mayor verdad o sea tomando como base la definición de la norma 028 y riesgo 2 probabilidad punto 6 accidente mayor entonces aquí dice riesgo de la probabilidad no pues en este caso riesgo 2 sería mayor verdad porque tiene mayor probabilidad que riesgo 1 pero que significa accidente mayor verdad aquí vemos que en la norma 028 dice y las consecuencias de este no entonces pues uno puede ser 100 fatalidades riesgo 1 probabilidad punto 4 de 100 fatalidades y riesgo 2 pues 10 fatalidades no entonces sería este punto 4 por 100 sería 40 fatalidades y punto 6 por 10 sería 6 fatalidades ahora resulta que riesgo 1 es mayor que riesgo 2 entonces vemos que no solamente es la probabilidad sino también la consecuencia o sea que es accidente mayor accidente mayor puede ser una fatalidad 10 fatalidades mil fatalidades ahora o acabaste con el planeta no este entonces vemos ahí que la definición por ejemplo la de ese beso que es de la unión europea pues no es del todo correcta no la norma 028 pues tiene un poquito ahí las consecuencias de este entonces pues aquí necesitamos definir una forma práctica riesgo no en el caso del centro de seguridad los procesos químicos que es este ccps por sus siglas en inglés que es una rama de h define peligro por un lado que dice es una característica inherente química o física con el potencial de causar daño ya sea las personas a la propiedad o el medio ambiente o sea todo lo que nos puede causar daño es un peligro no y riesgo pues es una definición muy también del centro de seguridad los procesos químicos aquí está lo que significa center for chemical process safety ccps y hay chip es instituto americano de ingenieros químicos ccps es una rama de h o sea es es un capítulo digamos una 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 entidad dentro de h que se encarga de seguridad los procesos químicos y aquí la definición que da dice es una función de la seguridad del accidente y de la probabilidad o frecuencia de que cause daño aquí vemos que mezcla pues en la definición acá marca solamente probabilidad y acá este pues habla de frecuencia o sea probabilidad y frecuencia pues están relacionados pero no es lo mismo verdad y en general vamos a ver que se usa más frecuencia que probabilidad entonces por ejemplo pues tenemos aquí dos plantas químicas una está en una ciudad está en un desierto tenemos este dos instalaciones una una es de 100 mil litros de cloro y o sea no tiene dos tanques uno de 100 metros de cloro y otro de 100 mil litros de gas lp verdad las dos instalaciones son similares las dos se administran de manera similar en el cual la probabilidad siguiente es digamos 0.02 en las dos plantas o sea se administran de manera igual con la misma administración con el mismo mantenimiento entrenamiento etcétera entonces su probabilidad es igual no pero obviamente la la severidad en la ciudad pues vamos a poner que sean mil fatalidades y la severidad en el desierto sin fatalidades entonces cuál sería el riesgo pues multiplicamos frecuencia o en este caso probabilidad por este la probabilidad no entonces sería 100 fatalidades en la ciudad por punto 0 2 pues el riesgo es de 20 fatalidades y en el desierto sería 100 fatalidades por punto 0 2 son dos fatalidades entonces en este caso pues vemos que el riesgo de una ciudad es es más crítico que en el desierto la frecuencia y la fatalidad pues lo vamos a ir este evaluando de alguna manera ahorita vamos a tratar de visualizar cómo verdad entonces este por otro lado digamos tenemos dos instalaciones en la misma ciudad y con la misma gente no como dice la canción no este este entonces las plantas a y b son similares están pues aquí bueno están dibujados una una arriba del otro pero vamos a suponer que son adyacentes una una a la otra no y era una familia y el papá se murió y se lo dividió en dos partes se la dio a sus a sus dos hijos no sin embargo una pues la planta sus sistemas administrativos de mantenimiento de seguridad de ingeniería operan de manera adecuada o sea es una planta que se administra de forma correcta y sin embargo la planta b pues tiene una operación deficiente o sea en ya sean controles administrativos controles de ingeniería mantenimiento este capacitación etcétera no cuál es la probabilidad peligro riesgo de accidente de cada planta verdad pues el peligro sería igual en las dos plantas la probabilidad pues obviamente va a ser más probable que la planta b tenga un accidente o una catástrofe y por ese en ese sentido pues el riesgo de una planta b va a ser mayor que la planta no aunque el peligro es el mismo en las dos ahora acuérdense ustedes que peligro es lo que nos puede causar daño en este caso pues vamos para que tiene los dos tienen 100 100 mililitros de cloro y 100 mililitros de gas LP ahora podemos decir bueno si ya tenemos una idea de cómo calificar el riesgo que sería un riesgo mayor un terremoto catastrófico un huracán catastrófico un tsunami catastrófico y pues para eso necesitamos datos verdad o sea si no tenemos datos pues vamos a estar jugando a ciegos a las cartas verdad o sea es como decir bueno pues este tengo cinco cartas estoy jugando al póker pero no las veo verdad y me dice oye pues apuesta pues no 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 estoy viendo las cartas pues no sé verdad entonces aquí es lo mismo necesito datos y en este caso este ejemplo son la base de datos en dat es una base de datos de desastres internacionales de la universidad de lo vaina es del gobierno de bélgica o está apoyada por el gobierno de bélgica y sabemos que los pues los los de bélgica son son belgas y tenemos la oms la organización mundial de la salud que genera estos datos por otro lado las las aseguradoras las grandes aseguradoras o sea asegurador de aseguradoras como suisse re o munich 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 re son aseguradoras gigantes pues ellos se la saben de todas todas verdad o sea si van a asegurar a al gobierno de méxico pues ellos tienen datos verdad datos lo más certeros posibles pues para para poder este evaluar el riesgo no en este caso esta base de datos en datos ustedes pueden poner internet en data así como está y pueden encontrarla y hacer este buscar información ahí verdad díganle que son este son investigadores o universitarios o alumnos para que les dé acceso gratuito no entonces en esa base de datos por ejemplo de 1968 al 2017 en méxico en 50 años hubo 30 terremotos y de acuerdo a esta esta base de datos el costo normalmente fue de 481 millones de dólares entonces cuál sería el riesgo no al de terremotos por en el caso de huracanes hubo 5 en 50 años el mismo periodo de tiempo hubo 86 huracanes y el costo promedio de nuevo con datos de este de esta base de datos es de 360 millones de dólares y tsunamis pues en 50 años no hay registros o sea no hubo ningún tsunami según esta base de datos en algunos fenómenos sobre todo naturales se requieren largos de tiempo mayores para poder evaluar este el riesgo verdad o sea hay fenómenos muy 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 catastróficos que pasan cada 100 años por ejemplo verdad o cada 200 años o cada no sé 25 mil años verdad la erupción del una erupción gigantesca del popocatépebra que llegó hasta la que puede llegar hasta la ciudad de méxico pues a lo mejor pasa cada 25 mil años no pero bueno con estos datos podemos sacar la frecuencia verdad les mencionaba que generalmente se usa más la frecuencia que la probabilidad no cuál sería la frecuencia anual de terremotos verdad pues sería 30 entre 50 o sería la frecuencia anual de huracanes 86 entre 50 y el riesgo sería la frecuencia por el costo de cada promedio verdad promedio o sea frecuencia de terremotos es punto 6 por año quiere decir que pasan más o menos estamos hablando de terremotos catastróficos verdad este o sea que generan un daño significativo verdad hay terremotos que no son catastróficos huracanes que no son catastróficos y tsunamis que no son catastróficos también no estamos hablando solamente de remotos eventos catastróficos entonces terremotos aquí a 10.6 por año o sea más o menos 2 2 al año huracanes 2 perdón 1 cada 2 años huracanes 1.72 por año pues casi 2 por año entonces multiplicamos por el costo de la terremota sería frecuencia por costo y nos va a dar el riesgo anual o sea el riesgo anual de en este con estos datos es de 288 millones de dólares por año para terremotos en cambio de huracanes es 619 millones de dólares por año es el riesgo que corre el país en base a estos datos y tsunamis pues pues no no al menos en este lapso de tiempo no no es significativo esta es una forma de medir el riesgo y compararlo no aquí podemos compararlo pues con estos datos obviamente pues puede ser que alguien tenga otros datos no como ahora es común en este mundo no que el gobierno tiene otros datos o que algunas agencias tienen otros datos no pero si nos basamos en esta información pues este la ese es el cálculo que tenemos ahora aquí lo interesante es por ejemplo comparar qué pasó en 50 años de huracanes catastróficos en méxico en un periodo de 50 años y otro en periodo de 10 años por ejemplo en el ciclo de 50 años tú ya lo hicimos 1.72 huracanes por año 360 millones de dólares y el costo el riesgo anual es 619 millones de dólares pero ya vimos cómo se hace aquí verdad pero aquí este hicimos un ejercicio en el 2017 en el cual en 10 años o sea del 2008 al 2017 hubo 31 huracanes catastróficos y el costo pues incrementó ahora son 519 millones de dólares porque se incrementó pues porque hay más infraestructura en el país y posiblemente también pues pudiera ser que también sea más 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 este más más fuerte verdad o sea con mayor este magnitud no entonces ahora vemos que en el ciclo de 10 años ahora tenemos tres huracanes por año verdad cuando en el ciclo de 50 años teníamos 1.72 casi se duplicó la cantidad de huracanes catastróficos y el costo también o sea que qué significa esto ahora significa que el cambio climático es realmente relevante importante y hay que tomarlo en cuenta o sea se están creciendo en forma significativa los eventos hidrometeorológicos verdad aquí estamos hablando solamente de huracanes verdad pero este podemos ver que fenómenos hidrometeorológicos pues son avalanchas inundaciones y seguramente también se han incrementado en forma significativa verdad climatológicos temperaturas extremas vamos a hablar de golpes de calor más adelante sequías o sea que es un evento lento digamos este a cada vez puede haber más sequías o incendios forestales o sea incendios forestales pues se han incrementado de forma notable en el país y tenemos el caso por ejemplo de california en eeuu en el cual pues cada vez es más problemático estos incendios forestales ciclones huracanes tormentas y marejadas o sea que estamos hablando solamente de huracanes vemos que se ha duplicado pero si consideramos todos los demás fenómenos pues seguramente va a haber también una frecuencia muy muy significativa no entonces el cambio climático es es una cosa no es una no es este una historia y que inventaron alguien o sea es algo bastante grave y con problemas significativos que se van a ir incrementando y que debemos de tomar acciones o prepararnos para este tipo de fenómenos veíamos que a veces se usa probabilidad y a veces se usa frecuencia verdad probabilidad pues sabemos que es una medida asociada a la certidumbre un evento o sea hay una lotería de mil boletos y compramos un boleto pues la probabilidad es de sacarnos uno entre mil verdad o sea esa sería la probabilidad de obtener un premio y frecuencia pues hay frecuencia absoluta asociada al número de veces que se repite un evento no por ejemplo decimos hoy un trabajador realiza una una operación muy peligrosa si le hace mal pues va a generar un un desastre hoy una probabilidad importante no entonces cuántas veces al año hace vamos a suponer que si se equivoca pues se genera una catástrofe en una planta química no entonces preguntamos oye pero cada cuando lo hace verdad pues no lo hace una vez al año verdad ah bueno pues entonces a los 100 años podemos esperar que va a pasar este que se va a equivocar esta persona no pero luego nos dicen no sabes que no lo hace todos los días ah canijo pues entonces este a los 100 días pues va a haber una catástrofe verdad o o la probabilidad por año es 3.6 3.65 o sea va a haber 3.65 catástrofes por año verdad entonces esta es la frecuencia absoluta no o sea cuántas veces vamos a tener una emergencia verdad cuántas veces cuánto manejamos un automóvil cuántas veces hay una tarea peligrosa cuántas veces una planta química está en un proceso que en el cual puede explotar el proceso verdad entonces es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa hay otra frecuencia que es la relativa está asociada a el tiempo decimos oye cuál es el riesgo por año de huracanes verdad cuál es el riesgo por año de terremotos cuál es el riesgo por año de que una planta explote verdad entonces es en base al número de accidentes por año o en base a un muestreo verdad o sea cuántas veces hace la tarea un trabajador que pueda llegar a una a una explosión y pues hay situaciones en las cuales una planta en la cual un operador se equivoca en lugar de ser una válvula que abre explota no entonces eso es una una planta una planta que está mal diseñada y hay eventos de ese tipo verdad por ejemplo a eeuu pues pasó eso verdad este un trabajador se le volvió se le olvidó cerrar la válvula de vapor se fue a su casa a lo mejor su esposa lo estaba apurando y dice oye muévete muchacho porque aquí este la situación está crítica en la casa no entonces se le olvidó cerrar la válvula y pues explotó la plata no de quién es la culpa verdad pues algunos van a decir que del del trabajador todos le van a echar la culpa a la esposa verdad pero en realidad la culpa es el que diseñó la planta o sea una planta no debe estar diseñada en una forma tan tan este tan vulnerable en la cual este un simple error humano genera una una explosión no entonces no es tanto la culpa del indio sino del que lo hizo compadre verdad entonces este tipo de situaciones salen al evaluar los riesgos en una instalación por ejemplo bueno aquí está una mezcla de frecuencia y probabilidad un problema ya digamos bastante complicado pero se los voy a poner aquí nada más para tener que tengan una idea de cómo se evalúa para una planta química peligrosa su riesgo verdad aquí pues varios preguntan de cómo se determinan las fatalidades las este las frecuencias etcétera no pero por lo pronto pues vamos a asumir que ya lo tenemos no el análisis de regla de un proceso químico ha determinado que el costo de una explosión en un reactor químico sería de 100 millones de dólares si vemos en esta misma base de datos los accidentes industriales vamos a ver que en promedio es el costo para méxico o sea los accidentes industriales en méxico tienen un costo de 100 millones de dólares obviamente pues puede haber gasolineras puede haber este este plantas de dispensión que dispensan gas gas lp verdad pero que a lo mejor no será el costo tan alto pero este en general pues un accidente en pemes pues va a 700 mil millones de dólares por ejemplo no en la refinería pues son los costos que se que cuestan estos tipos de accidentes obviamente aquí lo en algunos casos este lo hago en económicamente verdad pero también este obviamente y más relevante pues sería fatalidades o lesionados no pero vamos a poner que si esta planta explota o si este proceso químico tiene una catástrofe va a costar 100 millones de dólares la causa iniciadora o sea qué es lo que puede lo que hace uno es este como en el caso de la plataforma marítima decimos oye pues ya pasó la explosión verdad pero vamos a poner que vamos antes de cómo cómo podemos evaluar que esta planta puede explotar verdad pues entonces se hace un análisis de riesgos en el cual se hacen tormentas de ideas en la cual decimos oye qué pasa si ocurre esto qué pasa si falla esto qué pasa si si este pero se equivoca qué pasa si llega un huracán qué pasa si entonces hacemos escenarios de accidente escenarios o suposiciones de accidente y después tenemos que esos escenarios o suposiciones de accidente tenemos que priorizarlo decir oye pues de todos estos 100 que supusimos que pudiera pasar aquí verdad cuál es el más importante ahora pues los vamos a priorizarlo entonces de aquí sale la causa iniciadora ahora en este caso la causa iniciadora es la falla de un equipo ahora que es un controlador de flujo crítico o sea es un equipo pues digamos este complicado como su nombre lo dice controla el flujo ahora controla el flujo de lo que entra este a este equipo este reactor químico y decimos oye cada cuando falla este equipo no pues falla cada una vez cada 10 años no como sabemos verdad pues podemos tener estadísticas podemos tener este datos del fabricante o bien la experiencia del trabajador si oye pues no este equipo pues no tengo yo tengo 20 años trabajando aquí ha fallado dos veces no más o menos 10 una cada 10 años luego tiene una salvaguarda o sea tiene algo que detecta que algo anda mal en ese reactor y eso se llama la salvaguarda salvaguarda de prevención o en algunos casos se llama sistema integrado de seguridad que falla uno de cada 10 veces o sea la probabilidad de falla es 0.1 es decir fallaría uno de cada 10 veces puede ser el riesgo normal para este plan de química verdad suponiendo que esos son los datos entonces tenemos frecuencia en el caso iniciador es uno entre 10 o sea sería punto uno la frecuencia por año probabilidad de falla en demanda sería punto uno y el costo si estos dos fallan pues sería multiplicar punto uno por punto uno por siempre sería frecuencia de causa iniciadora que es el controlador de flujo probabilidad de falla de mis salvaguardas o sea yo puedo tener un sensor de presión o sensor de temperatura puedo tener muchas salvaguardas que detecten que algo anda mal y hagan alguna acción por la seguridad del accidente entonces sería punto uno por punto uno por 100 millones pues el riesgo anual de esta planta es un millón de dólares anuales sería un riesgo alto sería un riesgo bajo que hacer para disminuirlo pues un millón de dólares anuales verdad por ejemplo si va una dice la empresa oye pues yo quiero asegurarme verdad para asegurador y ver esos datos usted va a decir pues te voy a cobrar anualmente un millón de dólares más mi ganancia no un millón doscientos mil dólares te voy a cobrar como aseguradora para pues para este que tú si pasa el accidente pues yo te regreso los 100 millones de dólares sería riesgo alto o bajo verdad pues obviamente sería alto no pero también pues depende del sapo de la pedrada no o sea a lo mejor una empresa muy grande pues puede decir pues no ok pues si está bien o sea riesgo un millón de dólares anuales verdad pero yo me gano como este elon mosca que lanza cohetes al espacio verdad porque ya no hayan que gastarse la gana a lo mejor este a lo mejor ahí este pues es un riesgo bajo para él no obviamente aquí en el caso de riesgos de fatalidades y lesionados ahí no depende del sapo verdad ahí ya hay estándares tenemos que compararnos con estándares internacionales de gasa y no hay con que una planta no yo soy pequeñita verdad pues este si se muere un trabajador pues no hay problema verdad o yo soy muy grande entonces en el caso de fatalidades y lesionados pues no es este depende del tamaño de la empresa o de la capacidad financiera de la empresa y si es otro es algo más este digamos un estándar a nivel internacional que vamos a ver ahorita más o menos que como poder este evaluar entonces bueno este ya sería un problema complejo y generalmente aquí estamos hablando de lo que se llama evaluación cuantitativa de riesgo o sea hay evaluación cualitativa que es pues más o menos lo evaluamos verdad semi cuantitativa pues un poquito mejor y cuantitativa cuando ya este metemos números y de alguna forma estamos un poco más seguros del riesgo real de una planta o una instalación y hay otras definiciones relacionadas con riesgo como vulnerabilidad grado de exposición capacidad de resiliencia etcétera no este que son digamos formas de medir severidad o frecuencia no me voy a ir un poquito rápido la presentación es muy extensa quisiera que vieran ustedes todo el panorama algunas cosas lo voy a pasar rápidamente bueno entonces vemos que el objetivo es poder tomar decisiones bajo incertidumbre o sea yo digo y cuál es el riesgo que corre verdad que es alto o bajo verdad que que debo hacer que puedo hacer como lo disminuyo no eso me permite también priorizar escenarios de accidente y identificar si el riesgo es tolerable verdad y por otro lado es importante considerar que el riesgo es aleatorio verdad o sea yo compro un boleto para una rifa de mil boletos y otro compra 100 boletos verdad pero yo me gano la rifa verdad porque soy muy fiertudo verdad entonces este es un carácter aleatorio por otro lado no entonces el riesgo lo podemos evaluar de forma cualitativa semi cuantitativa o cuantitativa no generalmente iniciamos con una evaluación cualitativa o semi cuantitativa por ejemplo el hasop y el que pasa así que son metodologías para para hacer tormentas de ideas o sea yo voy a hacer una tormenta de ideas de una instalación como la como la de vapor verdad pues qué pasa si se equivoca aquí qué pasa si el agua fluye en tensión incorrecta qué pasa si falló este equipo verdad entonces inicialmente uso una evaluación cualitativa o semi cuantitativa o sea pues yo no tengo los datos verdad como decían ahorita oye cómo sé cuántas fatalidades este cuántos cuál es la frecuencia de falla de estos equipos verdad pues inicialmente me pues más o menos verdad le pregunto a la gente de la empresa oye cada cuando falla este equipo verdad pues falla cada cada que le da la gana verdad cada año cada mes cada 10 años verdad entonces inicialmente es semi cuantitativo o cualitativo verdad pero eso me permite poder priorizar los accidentes oye de todos los escenarios que hice pues con una evaluación pues más o menos verdad puedo priorizar de mayor a menor ahora después que hago verdad los 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 muy críticos o sea los de alto riesgo los de alta severidad digo oye pues esto sí de estos 100 pues 90 95 pues son no son muy relevantes pero estos cinco son bien críticos son de alto riesgo o de alta severidad entonces ahí pues si le tengo que echar todos los kilos verdad y decir oye pues ha usado verdad aquí tenemos que hacer una evaluación cuantitativa no y riesgo ampliamente aceptable pues este pues trabajar en la oficina pues no tiene caso de evaluar cuántos topes se va a dar ahí la secretaria porque se agachó verdad cosas de ese tipo verdad riesgo tolerable pues sería semi cuantitativa pues porque generalmente es el riesgo en el cual este es una planta peligrosa verdad y el límite entre tolerable y aceptable sería cuantitativa no y riesgo muy alto verdad pues sería cualitativo ahora se va a tirar un clavado una persona de la torre mayor ahí en la ciudad de méxico y va a caer en un bote de 200 litros verdad pues ni caso tiene no pues se va a matar el chavo no este entonces ahí es cualitativa no entonces cuantitativa es cuando estamos en el límite entre inaceptable y tolerable o sea cuando los riesgos son altos verdad cuando son extraordinariamente altos pues ni caso tiene verdad pues ahí este entonces los análisis de riesgos pues algunos se basan en el conocimiento almacenado sobre la rama industrial decimos oye pues yo voy a poner una gasolinera ahora decimos oye cuáles son los cuáles son los este cuáles son las normas que marca pemex o que marca este la nfpa que la administración de fuego de eeuu o que marca el gobierno de méxico de eeuu verdad pues entonces yo uso todo ese conocimiento pues para ver que esa instalación sea del todo correcta aún y cuando esto es muy bueno pues de repente hay situaciones especiales entonces digo oye pues mejor vamos a hacer ahora adicionalmente o sea ya sé que la planta está bien instalada verdad cumple las normas de la instituto de petróleo de américa si es una refinería cumple las normas de de pemex gracias a una gasolinera cumple las normas del instituto de cloro gracias a una planta potabilizadora de agua una planta de que fabrica cloro verdad pues voy al instituto de cloro y soy como se debe construir una planta de cloro verdad pues ahí te dice más o menos o qué cuidado debes tener verdad o si manejo cianuro verdad pues en una mina verdad pues está el instituto de cianuro o sea cada cada rama industrial tiene su su institución o su área en la cual va acumulando ese conocimiento y ese conocimiento sirve para hacer una buena instalación esto sería lo que se llama una lista de verificación verdad o sea yo digo bueno es como una auditoría ahora yo tengo mi lista de verificación y digo oye pues a ver hiciste bien esta cosa ahora los tanques cumplen con las normas del ASTM o ASME o etcétera no pues sí verdad entonces ok verdad no no cumples los taches verdad entonces tienes que cumplir porque aquí la norma dice que y cada una de esas este atrás de cada una de esas normas hay sangre sudor y lágrimas verdad o sea no cumplir es una tontería no porque ya te están diciendo oye pues aquí mira fíjate han pasado un montón de accidentes y por eso se hizo esta norma verdad pues porque así se debe de construir verdad pues porque ya el conocimiento que se ha ido acumulando sobre esta rama industrial pues nos dice que es lo mejor construir ese tipo no por ejemplo venía una persona dice oye pues aquí está un tanque verdad y aquí la norma dice que a los 30 años pues ese tanque ya se tiene que desechar verdad pero todavía está muy bueno decía la persona pero pero si la norma te dice que a los 30 años o los 20 años hay que desecharlo pues es porque a lo mejor hay cosas que tú pues puede estar muy bien pintadito verdad pero a lo mejor tienen grietas cosas de ese tipo y seguramente ya te va a explotar ese tanque no entonces es una lista de verificación una especie de auditoría y las otras es generar tormentas de ideas verdad o sea yo tengo mi instalación y digo oye pues qué pasa si se equivoca Pedro verdad aquí en el guardia cerrar la válvula la abre verdad qué pasa si si hay una inundación verdad qué pasa si falla este equipo qué pasa si este se tapó esta tubería no qué pasa si monta carga de golpear esta 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 línea de amoniaco ahora entonces esas son tormentas de ideas verdad y las metodologías pues qué pasa si jazó para el mismo efecto de falla los de fallas pues básicamente son metodologías para para hacer una tormenta ideas verdad la tormenta ideas pues simplemente le decimos oye vamos a ponernos aquí en esta planta a ver qué puede pasarla pues uno dice oye pues falla Pedro todo dice falló este equipo otro dice pues que hay una cámara pero entonces hay que hacerlo en forma ordenada o metodológica y en este caso pues estas metodologías nos permiten que esa generación de ideas o de escenarios o de suposiciones de accidentes sea ordenada y sea sea este sea con una estructura ahora veíamos que estas metodologías son semi cuantitativas o cualitativas o sea no nos no nos preocupamos mucho por decir oye pues son exactamente 10 fatalidades a los 10 años verdad o o punto una fatalidad es por cada o tanto lesionado verdad o sea pues más o menos verdad lo evaluamos la frecuencia y la probabilidad pues también más o menos verdad pero después esto nos permite priorizar los escenarios de accidentes y hoy de los de 100 este pues estos tres son bien severos y estos dos son de alto riesgo no entonces eso se pasa en otra metodología que se llama LOPA entonces los escenarios más críticos los pasamos a otra metodología que sería cuantitativa no ya sea una versión de riesgo cuantitativo o LOPA el LOPA es análisis de capas de protección LOPA es no es un análisis cuantitativo es algo cercano a un análisis cuantitativo pero mejor que el caso otro entonces ahí nada más se analizan los escenarios críticos los de alta severidad los de alto riesgo o los escenarios complejos o sea aquellos que no sabemos bien cómo va a pasar la situación entonces decimos hoy pues vamos a pasarlos a LOPA ¿no? para riesgo este para riesgo cualitativo o si o semi cuantitativo como sería un caso que pasa si generalmente se usan matrices de riesgo las matrices de riesgo son muy fáciles de usar pero generalmente no se hacen de forma correcta ¿verdad? porque pues a veces simplemente mezclan los colorcitos y le ponen aquí pues aquí no me gustó este naranja le pongo rojo y acá pues cámbiale por aquí ¿verdad? y atrás de esto hay conceptos matemáticos ¿verdad? que básicamente es frecuencia por severidad entonces para ser una buena matriz de riesgo tengo primero que primero tengo que definir cuáles son mis riesgos o sea yo califico mis riesgos en cuatro categorías inaceptable, indeseable, aceptable con revisión, aceptable sin revisión por ejemplo ¿verdad? pero puedo definirlo como tres ¿verdad? alto, medio y bajo como no yo quiero definir en cinco ¿verdad? muy alto, alto, medio alto, medio bajo, muy bajo, etcétera ¿no? primero tengo que definir mi riesgo ¿verdad? decir por ejemplo si es este si es en base a riesgo económico pues si es riesgo inaceptable mayor de un millón de dólares por año ¿verdad? riesgo indeseable entre medio millón o un millón de dólares por año, aceptable con revisión ¿verdad? pues lo acepto ¿verdad? y pues si tengo recursos le meto lana ¿verdad? y si no pues no hay problema de cien mil a medio millón de dólares por año, aceptable sin revisión pues un riesgo menor a cien mil dólares por año vamos a suponer que esta sea una matriz de riesgo para una empresa más o menos grande entonces tengo que mezclar severidad y frecuencia para cumplir este criterio de riesgo ¿verdad? o sea cien millones de dólares entre un mes pues sería al año pues sería diez por doce meses pues ciento veinte millones de dólares por año pues sería inaceptable ¿no? diez en un año pues sería diez millones por por año pues sería inaceptable también ¿verdad? porque es si es mayor a un millón ¿verdad? pues entonces diez millones en diez años pues sería más o menos un millón de dólares por año pues esto entre inaceptable e indeseable entonces aquí le pongo indeseable entonces es la forma de hacer una, calibrar una matriz de riesgo o sea que generalmente no se hace aquí en México inclusive empresas muy grandes ¿verdad? o sea para estatales pues gigantescas tienen sus matrices de riesgos mal hechas esto pues se puede usar también para riesgos este lesionados y fatalidades ¿no? ahora a veces se usa mal en matrices de riesgo lo cual pues si alguien ha participado haciendo un hasop pues es es extremadamente pesado y difícil y tardado y fastidioso ¿no? entonces hay que hacerlo de la forma más rápida ¿no? entonces al igual de mantener varias matrices de riesgo como a veces se acostumbran aquí algunas autoridades o o este o Pemex o la CEA ¿verdad? es mejor tener como indica el Centro de Seguridad de los Productos Químicos diversas categorías de consecuencias o sea en sitio ¿verdad? pues por ejemplo uno sería lesión registrable dos lesión con pérdida de tiempo tres lesiones múltiples o severas etcétera ¿no? cinco fatalidades pero no es lo mismo una fatalidad que diez fatalidades que cien fatalidades ¿verdad? entonces no está limitado o sea puede ser cinco es de una a dos fatalidades seis sería de dos a diez siete de diez a cien y ocho o diez pues sería acabaste con el país ¿no? este entonces luego en el público obviamente es más crítico en el trabajador o sea una lesión en el trabajador que una lesión en el público ¿verdad? este al menos para la empresa ¿no? y así se considera a nivel internacional aquí en México algunas empresas lo tienen al revés ¿no? o sea si se muere un sindicalizado pues es es una catástrofe general ¿no? o si se le rompe una uña un sindicalizado ¿no? pues este es un broncon honor pues si se muere un vecino pues no hay problema ¿no? entonces este son errores que se cometen aquí todavía en algunas empresas grandes en México y luego lo que se hace es se pone ¿cuál es la o sea tú dices bueno el trabajador lesiones al público impactos ambientales este impactos económicos y puedes poner todas las categorías que quieras ¿verdad? las calificas y la mayor es la que manda ¿verdad? por ejemplo el el río Sonora en este allá pues en Sonora precisamente ¿verdad? pues no hubo lesionado ni fatalidades ni en el público ¿verdad? pero el impacto ambiental fue gigantesco ¿verdad? que a la larga pues va a causar fatalidades inmortalidades este pérdida de esperanza de vida ¿no? entonces este la que manda en este caso el impacto ambiental ¿no? ahora decimos oye y yo estoy en una planta ¿cuál sería el riesgo tolerable? o sea alguien puede decir ¿sabes qué? yo no quiero pues sería falta de ética que se muera un trabajador claro ¿verdad? o sea pero por ejemplo decimos oye ¿tú te subes a un automóvil y subes a tus niños al automóvil? sí, sí pero los pongo atrás ¿verdad? pero sabes que se puede puede haber un accidente este mortal ¿verdad? en un automóvil pues sí ¿verdad? pero este pues entonces ahí el detalle es tú estás aceptando un riesgo ¿verdad? en el cual tú puedes fallecer o puede fallecer tu tu esposa o tus hijos ¿verdad? pero lo estás aceptando entonces ese es un riesgo tolerable y y entonces este decimos oye pues ¿cuál es el riesgo de subirse a un automóvil por ejemplo ¿verdad? sabemos que hay fatalidades ¿verdad? entonces pues ahí decimos en Estados Unidos en el 2020 hubo 38.680 fatalidades ¿verdad? o sea este muertos por accidentes automovilísticos y decimos bueno ¿y cuál es la población de Estados Unidos? 330 millones de habitantes entonces el riesgo es dividir 38.680 entre 330 millones y da aquí está un poquito mejor miren tengo 38.680 fatalidades y tengo una población de 330 millones de habitantes entonces si divido esto entre esto me da más o menos 0.000 3 ceros y un 12 ¿verdad? es 1 por 10 a la menos 4 ¿verdad? este o sea 1.2 multiplicado por 10 a la menos 4 es 1 entre 10.000 ¿verdad? o este o corro el puntito lo corro cuatro lugares ¿verdad? sería 1 2 3 4 sería 1.2 por 10 a la menos 4 entonces ese es el riesgo de subirse una automóvil ¿verdad? y más o menos es 1 entre 10.000 ¿verdad? quiere decir que de cada 10.000 habitantes 1 fallece al año por accidente automóvilístico ¿verdad? entonces ya cambia la situación ¿verdad? y 1 entre 10.000 es 0.001 y es igual también se expone como riesgo 10 a la menos 4 o sea lo otro 10 a la menos 4 significa dividir 1 entre 10.000 quiere decir que fallece 1 de cada 10.000 personas y es un riesgo aceptable ¿verdad? porque pues todos nos subimos a un automóvil ¿verdad? subimos a nuestros hijos si están chiquitos a nuestros nietos ¿verdad? si ya estamos veteranos pero es un riesgo aceptable entonces decimos oye bueno ¿y cuál es el riesgo de trabajar una planta química? ¿verdad? ¿cómo se compara eso con accidentes automóvilísticos? entonces vemos que como referencia se usa generalmente este valor como un riesgo aceptable o tolerable bueno no vamos a aceptar que nos moramos ¿verdad? porque o que se nos mueran a nuestros hijos o que se han desquerido ¿verdad? pero es un riesgo que tomamos generalmente en minería gas y petróleo ¿verdad? tomando datos de de la OCHE de la Agencia de Seguridad de Higiene de Estados Unidos o en este caso sería la Secretaría de Trabajo la que debería tener estas estadísticas o el IMS ¿verdad? es 1.3 por 10 de la menos 4 quiere decir que es un poco es 30% mayor que accidentes automobilísticos o sea en este caso fallecen 13 personas por cada 100.000 trabajadores que hay en la industria petroquímica en Estados Unidos ¿verdad? o 1.3 por cada 10.000 que es lo mismo ¿verdad? 1.3 por cada 10.000 o 13 por cada 100.000 trabajadores entonces una empresa que tiene 100.000 trabajadores entre comillas sería tolerable que fallezcan 13 trabajadores por año ¿verdad? se oye así como muy sanguinario ¿verdad? pero es un riesgo similar a un accidente automobilístico ahora decimos oye ¿y cuál es el riesgo de COVID ¿verdad? o sea podemos hacer un cálculo similar oye ¿cuántas personas fallecieron en México por COVID y qué población tenemos ¿verdad? ahora aquí el detalle pues es que tenemos que basarnos en datos correctos ¿verdad? si tomamos datos alegres pues entonces no estamos haciendo una evaluación correcta del riesgo no podemos tomar decisiones de política pública de forma correcta el riesgo anual de fatalidad por COVID de acuerdo a la Universidad de Washington en un instituto que se llama Instituto de Métrica y Salud ellos hicieron lo que se llama una evaluación pues no las cifras alegres de los gobiernos que nada más contaron los que se murieron en los hospitales sino ellos contaron lo que se llama el exceso de fatalidades en el caso de Estados Unidos fallecieron 905 mil 289 y la población lo correcto son 328 millones de habitantes acá lo puse 330 millones entonces es 2.8 por 10 a la menos 3 o sea quiere decir que es 28 veces más peligroso en Estados Unidos el COVID o sea riesgo 28 veces mayor que el de un accidente automobilístico es un riesgo muy muy alto o sea que a veces no tenemos idea porque no lo medimos o sea es 1.3 por 10 a la menos 4 de accidentes en la industria petroquímica pues 2.8 por 10 a la menos 3 sería 28 es como 30 veces más grave el COVID que trabajar en la industria petroquímica en Alemania es 1.5 o sea vemos que es la mitad de Estados Unidos casi la mitad entonces pues ahí se manejó muy bien la pandemia en el caso de Estados Unidos con Trump y los republicanos y todos ellos así pues que liberales y cosas de ese tipo que no se ponen mascarillas pues 2.8 el caso de México pues es muy grave 4.9 por 10 a la menos 3 casi 5 personas de cada mil habitantes fallecieron de acuerdo al Instituto de a este Instituto de Métrica de la Universidad de Washington y aquí está la 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 liga ¿verdad? para que vean que no estoy diciendo mentiras ¿verdad? o sea en todo caso la Universidad de Washington o sea pudiera ser la que tengan los datos bien o mal ¿verdad? entonces el riesgo COVID es 50 veces mayor que en México que subirse un automóvil o sea es un riesgo muy muy alto ahora hay que tener cuidado ahora que viene la cuarta ola pues hay que ponerse muy abusados vacunarse y todo ese rollo bueno ¿de dónde sacamos esas estadísticas de verdad? pues bueno de gente que hace bien los cálculos ¿verdad? que no manipula los datos en el caso de Estados Unidos el Consejo de Seguridad Nacional pues aquí tiene datos de muertes por cada 100 mil trabajadores ¿verdad? esta línea roja es accidentes automovilísticos o sea 10 10 fatalidades por cada 100 mil personas aquí está por ejemplo minería, gas y petróleo son 13 fatalidades o sea 10 entre 10 y 15 pues más o menos 13 por cada 100 mil trabajadores o 1.3 por cada 100 mil trabajadores ¿verdad? es lo mismo entonces este entonces esto sería el riesgo tolerable o sea decimos oye pues esta línea me dice este más o menos cómo debe estar una empresa para para este para que sea riesgo tolerable ¿no? entonces pues esa es la forma yo tengo riesgo del proceso aquí estoy es un riesgo muy alto tengo lo que se llama riesgo tolerable que vamos a poner que sea 10 a la menos 4 o sea 1 de cada 10 mil trabajadores fallece ¿verdad? aunque no se vaya medio feo pero vamos a poner que sea el riesgo tolerable ¿no? entonces este lo mínimo que tengo que recibir el riesgo si mi riesgo estoy por aquí muy alto ¿verdad? pues tengo que reducirlo al riesgo tolerable ¿verdad? ya sea económico ambiental o bien este de fatalidad o lesionado ¿verdad? entonces reduzco el riesgo por un buen diseño por un buen diseño de sistema básico de controlar el proceso coloco alarmas pues lo voy reduciendo coloco válvulas de alivio de presión pues de presión ¿verdad? PCBs PRBs y a lo mejor no llego ¿verdad? oye pues todavía te falta aquí para que sea tolerable entonces agrego lo que se llama una función instrumentada de seguridad que básicamente es electrónica sobre todo para plantas químicas en la cual hay sensores actuador ¿verdad? detecta una fuga de amoníaco o una fuga de cloro o una alta presión en una tubería en un tanque pues manda una señal y cierra una válvula o cierra una o apaga una bomba ¿verdad? eso se llama función instrumentada de seguridad SIF y varias SIF varias funciones instrumentadas de seguridad forman lo que se llama un SIF sistema instrumentado de seguridad instrumentado significa que está con electrónica con equipos electrónicos y mecánicos sensores y cosas de ese tipo para asegurar que el proceso industrial este llega a un riesgo tolerable ¿verdad? pero si pongo un SIF pues a lo mejor llego todavía a un riesgo mejor que el riesgo tolerable eso es lo que se llama reducción óptima del riesgo siempre va a quedar un riesgo residual que yo pues tengo que vivir con él es como el de los automóviles yo tengo cinturón de seguridad tengo bolsa de aire pero siempre hay un riesgo residual voy y de repente me pasa un ferrocarril por encima o una pipa gigantesca por encima pues aunque tenga todos estos equipos ese riesgo residual pues causó que falleciera entonces es algo que tenemos que aceptar ese riesgo residual ese riesgo residual pues es lo que se llama aceptable aunque se oiga feo ¿cómo vas a aceptar que se muera un trabajador? pues es el riesgo de trabajar y de generar dinero y de generar bienestar para la sociedad entonces hay el concepto alarga que es los ingreses es reducir el riesgo a un punto que sea razonablemente práctico ¿verdad? o sea yo tengo que invertir de tal forma o la empresa tiene que invertir para auxiliar el riesgo a un valor razonable ¿no? y alarga significa tan bajo como sea razonablemente práctico en broma les digo que a los que esto lo inventaron las abuelitas mexicanas ¿verdad? y luego los ingleses dijeron que ellos lo habían inventado las abuelitas decían ni tanto que quema el santo ni tanto que no lo alumbre ¿verdad? o sea algo o no le pongan mucha crema a los tacos ¿verdad? entonces tienes que reducir el riesgo a un valor más o menos razonable ¿no? o sea no tiene caso invertir millones de dólares para hacer un auto completamente seguro ¿verdad? porque entonces nos va a costar ese auto un millón de dólares más doscientos mil ¿no? entonces se ponen protecciones de una forma práctica ¿no? aquí 10 a la menos 3 es el criterio de HSE significa este Oficina de Seguridad y Higiene de Estados Unidos sería como la Secretaría de Trabajo y Provisión Social o la OCHE de Estados Unidos está en Inglaterra ¿no? entonces es 10 a la menos 3 por año y es 10 a la menos 4 del público en general siempre y cuando es tolerable solo si una reducción adicional de riesgo es impráctica ¿verdad? ya se hizo todo lo posible para producir el riesgo pues el límite de inaceptable y aceptable para los ingleses pues es eso ¿verdad? eso me recuerda a la canción de José Alfredo Jiménez de León Guanajuato ahí la vida no vale nada en el caso de Inglaterra pues es como si estuviera en León Guanajuato pero bueno este ahora por otro lado lo que se llama aversión al riesgo por ejemplo tenemos una empresa en la cual hay una fatalidad por año entonces decimos la frecuencia es uno por año ¿verdad? ese es el riesgo que abre esta empresa por ejemplo una empresa de construcción vamos a suponer ¿no? es un ejemplo ¿verdad? no lo tomen como como que es aceptable que una empresa de construcción fallezca una persona por año tenemos una planta química en la cual pues en nueve años no hubo accidentes para los diez años ocurre una como es más peligrosa ¿verdad? pues este hay desfaternidades cada diez años ¿verdad? entonces el riesgo es lo mismo en las dos plantas es frecuencia es uno por año ¿verdad? pero ¿cuál vamos a calificar más grave? pues esta ¿verdad? tenemos una planta muy peligrosa en este caso este pues en 99 años no hubo accidentes para los cien años pues hubo un accidente muy grave y fallecieron cien personas la frecuencia de las tres es la misma sin embargo siempre vamos a calificar más grave entre más fataleas haya ¿verdad? en un solo evento aunque pase allá muy de vez en cuando es lo que se llama riesgo colectivo riesgo individual ¿verdad? y aversión al riesgo ¿no? riesgo individual pues es riesgo para una persona riesgo a la sociedad es el riesgo en la cual hay varias fallecen varias personas a la vez generalmente riesgo individual y colectivo desde el punto de vista individual es el mismo pero este como acá ocurren muchas fatalidades a la vez pues entonces es más crítico ¿no? es como el ejemplo que estaba aquí ¿verdad? le vamos a dar más peor calificación al de cien fatalidades aunque pase cada cien años que al de diez fatalidades aunque pase cada diez años que al que pase cada rato el otro concepto importante es que hay riesgos agudos y riesgos crónicos riesgos agudos este es cuando hay un evento a corto plazo o sea una emisión de una estancia tóxica de corta duración o sea ese sería un riesgo agudo y un riesgo crónico es cuando estamos expuestos a una estancia química por tiempos de exposición muy largo ¿verdad? en este caso casi no se nota que estamos teniendo un efecto en el caso de riesgo agudo este se usa lo que se llama el bueno hay indicadores de toxicidad ¿verdad? en este caso uno de los que más se usa y se usa mucho en México es el IDLH que significa inmediatamente peligroso para la vida y la salud en la cual se supone que este que una persona expuesta a esta concentración en 30 minutos va a quedar ya con un daño permanente en la salud o se puede usar otro indicador que se llama AGL en este caso hay 1, 2 y 3 en el cual el AGL3 pues es una concentración que causa muerte ya en algunas personas pues puede ser personas más débiles como niños o adultos mayores entonces en otro ustedes IDLH es para riesgos agudos o sea inmediatamente peligroso para la vida de la salud es una concentración en la cual en 30 minutos una persona tiene efectos permanentes en la salud o sea queda como decimos aquí en México queda ya tocado ya está tocado ya no aguanta ya no aguanta mucho ya está con sus pulmones pues afectados sus biorespectores afectadas o puede ser que sea afectado en el hígado o en el riñón ya quedó tocado por ahí ese es IDLH inmediatamente peligroso para la vida de salud hay otros indicadores como AGLs que vamos a ver ahorita más adelante que significa límites guías de emergencias agudas o sea también es para emergencias agudas entonces riesgo crónico es que se usa el TLB TWA que es valor límite umbral y TWA es valor promedio en el tiempo o sea un trabajador puede estar expuesto este 8 horas diarias a esta concentración 40 horas a la semana y se supone que no va a tener un daño en la salud o sea ese es TLB TWA acuérdense de estos términos porque vienen los exámenes entonces este es una concentración en la cual pues el trabajador está ahí expuesto a esta concentración 8 horas verdad y sale y pues se recupera verdad va a su casa y ya si está respirando cloro verdad pues a lo mejor hasta si tenía COVID pues se le acaba el COVID entonces ahora el TLB TWA es es una concentración muy molesta aunque se supone que el trabajador no tiene daños en la salud pues puede ser que este bueno se supone que es muy molesto verdad está tosiendo está con los ojos llorosos cosas de ese tipo verdad este pero al momento de cesar la exposición se recupera en el caso de contaminación verdad pues este es una concentración en la cual la gente pues puede estar toda su vida respirando estas concentraciones y se supone que no tiene daño en la salud entonces generalmente sobre todo para protección civil pues nos interesa mucho riesgo agudo verdad porque pues hay una fuga de cloro verdad pues hay exposiciones muy altas en tiempos de exposición muy cortos riesgo crónico generalmente no le ponemos tiempo pero a veces causa más muertos que el riesgo agudo por ejemplo la contaminación verdad este la contaminación en Estados Unidos se estima que fallecen 50 mil personas por año por contaminación entonces oye pues imagínate una 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 este una un accidente en el cual fallezcan 50 mil personas en un accidente químico pues saldrían noticias de todo el mundo verdad pues lo que fallecen por año en Estados Unidos por contaminación la esperanza de vida se reduce de 2.9 a 4.3 por año un año menos esperanza de vida en una población de un millón de habitantes con una esperanza de vida de 80 años implica que fallecen en exceso 156 personas por año por ejemplo Monterrey verdad que tiene más o menos 4 millones de habitantes pues serían más o menos 600 personas que fallecen todos los años por contaminación por PM 2.5 y nadie le hace caso o sea bueno es algo que como es crónico no se le pone mucha atención pero es una situación bastante grave otro es esos golpes de calor golpes de calor también no le ponen mucha atención verdad pero la Organización Mundial de la Salud dice que es de los riesgos naturales más peligrosos y no reciben la atención adecuada porque sus muertes no son obvias de inmediato verdad o sea por ejemplo en el entre 1998 y 2017 hubo 160.000 personas murieron debido a olas de calor en el 2003 murieron 70.000 en Europa solamente en el 2003 imagínense ustedes una catástrofe en la cual en Europa fallecen 70.000 lo que pasa es que no se nota verdad porque va al médico y dice no pues se murió se murió de ataque al corazón o de insuficiencia respiratoria porque ya le tocaba pero no hay esto se mide por lo que se llama excesos de fatalidades y aquí el detalle también es que hay un límite de sobrevivencia del ser humano que ahora se determinó con el cambio climático hay lo que se llama temperatura normal la cual pues temperatura de bulbo seco la que usamos pero hay la que se llama temperatura de bulbo húmedo que mezcla humedad y temperatura entonces el ser humano no resiste más de 35 grados de temperatura de bulbo húmedo o sea eso se calcula mezclando humedad y temperatura no resiste más de 6 horas ninguna persona verdad inclusive muchos mamíferos también fallece cuando se hizo ese estudio hace unos 10 15 años se notó que en el mundo no se había excedido 31 grados centígrados en ninguna parte del mundo actualmente en México se exceden los 35 grados centígrados de temperatura de bulbo húmedo sobre todo en las zonas costeras por periodos breves noten ustedes este que en Europa en el 2003 fallecieron 70 mil personas esto pues puede pasar en México o ha pasado pero pues no hay que sacar estadísticas de excesos de mortalidad entonces es un tema bastante importante que por eso lo incluí aquí en esta presentación bueno ahora vamos a los análisis de riesgos en la industria entonces tenemos que identificar los peligros del proceso determinar hacer escenario que puede pasar determinar la probabilidad frecuencia del escenario y el análisis de consecuencias nos indica pues más o menos cuál va a ser el efecto o sea cuántos lesionados cuántas fatalidades vamos a tener cuánto daño ambiental o etcétera ¿no? y luego generar recomendaciones o sea ¿cuál es el resultado más importante de los análisis de riesgos? pues alguien puede decir pues el análisis de consecuencias o sea cuántos pues que estalló una pipa de gas LP ¿verdad? y que el radio llegó a tantos metros y hubo tanto ¿no? o sea lo más importante son las recomendaciones que hagamos ¿verdad? un análisis de riesgos pues obviamente se presenta a la autoridad ¿no? pero también hay muchos análisis de riesgos que no se presentan a la autoridad sino son internos ¿verdad? se hacen a la dirección de la empresa oye yo no quiero perder 100 mil millones de odio yo no quiero tener ahí en Bopal 12 mil fatalidades ¿no? yo no quiero tener una pérdida en una planta química en México de 100 millones de odio ¿no? o que haya 10 fatalidades cosas de ese tipo ¿verdad? entonces este los análisis de riesgos no solamente son útiles para que les den permiso a una empresa en general este hacer una instalación ¿verdad? sino le van a permitir pues reducir costos reducir riesgos ¿verdad? entonces lo más importante son las recomendaciones ¿verdad? oye pues aquí tu riesgo es un millón de odios por año ¿verdad? ¿qué hago? pues agrégale una salvaguarda que traduzca el riesgo que salvaguarda ¿verdad? pues aquí se vio que en esta parte de la empresa en este escenario es el más crítico ¿verdad? pues aquí este escenario de ponle atención y agrégale más salvaguardas modifica el diseño de tal forma que si la persona se equivoca en lugar de abrir la válvula la sierra pues explota ¿verdad? pues agrégale otras cosas para o supervisión ¿verdad? una tarea crítica requiere muchas veces con supervisión se reduce 10 veces ¿verdad? por ejemplo si una persona se equivoca cada 100 veces y si se equivoca pues ya valió sombrilla pues le pone supervisiones y dice oye cada vez que haga esta tarea tiene que ir un supervisor y revisar que esta tarea se haya hecho entonces es 100 de que se equivoca el trabajador y 100 de que se equivoca uno de 100 de que se equivoca el supervisor pues se reduce en 100 veces el error ¿verdad? entonces lo más importante son las recomendaciones del análisis de riesgo y luego esas recomendaciones se tienen que hacer ¿verdad? muchas veces se hacen análisis de riesgos hay 3, 4 recomendaciones importantes y nunca se hace ¿verdad? resulta que explota la planta y luego va en el caso de Estados Unidos el consejo de seguridad química que investiga accidentes y dice oye pues aquí en el análisis de riesgo ya te decía que pusieras esto y esto ¿por qué no lo hiciste? no pues porque no tuve tiempo ¿no? y por resulta que la planta se destruyó completamente entonces la recomendación es el resultado más importante y luego hay que darle seguimiento a esas recomendaciones tenemos que reducir el riesgo ¿verdad? o sea la recomendación es reducir el riesgo básicamente lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama seguridad inherente o sea en lugar de controlar los peligros lo importante es reducirlos ¿y cómo lo reduzco? pues con seguridad inherente o sea minimizar materiales y operaciones peligrosas o sea en lugar de tener 100 toneladas de cloro pues a lo mejor necesito 100 toneladas de cloro necesito 10 ¿verdad? o una ¿verdad? entonces minimizar materiales peligrosos ¿verdad? sustituir materiales por sustancias menos peligrosas ¿verdad? en Estados Unidos una planta usaba cloro tenía miedo de un ataque terrorista y en lugar de cloro pues ahora usa rayos ultravioleta usa otra sustancia ¿no? moderar ¿verdad? manejar temperaturas y presiones menos severas de tal forma que la potencia de un efecto sea menor ¿verdad? simplificar el diseño ¿verdad? para evitar problemas o sea simplificar para que el trabajador no cometa errores tolerancia al error ¿verdad? o sea que si un diseño de un proceso pues sea tolerante que se equivocó una persona ¿verdad? sabemos que todos nos equivocamos de vez en cuando ¿verdad? entonces pues si nos equivocamos pues que nos explote la planta ¿verdad? es tolerancia el error ¿verdad? y pues también si nos vamos a casar ¿verdad? pues que será una gente muy tolerante ¿verdad? pero bueno y limitar los efectos ¿verdad? por ejemplo en un derrame de gasolina pues si tengo una pendiente pues esa gasolina va a una a una parte que la cola pueda colectar ¿verdad? o una fuga de un derrame peligroso o cosas de ese tipo entonces lo primero que tenemos que buscar es seguridad inherente o sea en lugar de controlar los peligros con con una parafernalia de electrónica y de equipos ¿verdad? pues lo mejor es decir oye pues ¿sabes qué? pues aquí estén tanques más pequeñitos ¿verdad? obviamente no chiquititos ¿verdad? porque entonces el problema va a ser el transporte ¿verdad? pero si algo algo que sea como dicen las abuelitas no hay tanto que quema el santo ni tanto que no la lumbre o sea algo algo razonable ¿no? desde el punto de vista de producción seguridad y calidad entonces es lo que se llama seguridad inherente esto es relativamente económico y que muchas empresas no lo hacen lo que hay que hacer pues simplemente ponerse muy abusadillo ¿verdad? y generar recomendaciones ¿verdad? dentro de las recomendaciones primeras que hacemos un análisis de riesgo es seguridad inherente el riesgo lo podemos reducir pues vemos que la función de riesgo es la severidad y la frecuencia o probabilidad ¿verdad? entonces puede reducir la severidad del evento o puede reducir la frecuencia o la probabilidad ¿no? en el caso de eventos naturales pues la frecuencia pues generalmente no lo puede reducir en el caso de riesgos industriales pues sí entonces generalmente va a ser más fácil reducir la probabilidad que la severidad la severidad se puede reducir en la etapa de diseño de la planta ¿no? este la gente le va a dar más importancia a la severidad que a la frecuencia y yo pues a ustedes ahí me han preguntado lo que he visto aquí ¿cómo se determina la severidad y cómo se determina la frecuencia? ahora pues les digo que la severidad es más fácil de determinar qué era frecuencia ¿no? por ejemplo si veo el accidente de San Juanico ¿verdad? que se festejó 10 años o no sé cuántos años 20 años o 50 años no recuerdo hace ayer o antier este pues en San Juanico hicieron un estudio ¿verdad? explotó un gas LP de no sé 400 mil litros ¿verdad? pues la radiación llegó a 800 metros todos fallecieron ¿no? ¿qué pasa si ocurre otro evento similar? pues 800 metros todos fallecen ¿cuál es la frecuencia? ¿cuándo va a volver a pasar? pues ahora Dios ¿verdad? entonces generalmente es más difícil calificar la frecuencia que la severidad y la severidad pues se hace con modelos ¿verdad? bueno veíamos que tenemos que hacer escenarios de accidente ¿verdad? ¿cuáles son los peligros que tengo ¿verdad? pues tengo materia de energía en contención y control ¿verdad? en la presión normal tengo productos tóxicos productos inflamables productos reactivos presiones elevadas materiales elevados todo lo que nos puede causar daño es peligro ¿verdad? pero ese peligro está en contención y está en control contención significa pues que está en un área en una tubería en una en un tanque en un reactor ¿verdad? en un depósito está en contención y también está en control ¿verdad? pues este ese ese material pues fluye por tuberías este va a un reactor químico pasa por equipos controladores de flujo pasa por no sé o sea bombas este compresores etcétera ¿no? está en contención y control ¿verdad? entonces este el peligro pues yo contención significa integridad mecánica o sea yo tengo buen mantenimiento ya sea predictivo o predictivo de un operador bien entrenado que evita errores ¿verdad? de contención tengo factores humanos o sea son factores humanos positivos son elementos en el diseño que evitan el error humano o sea y gran parte de la sabemos que la mayoría de los accidentes pasan por factores humanos ¿verdad? o sea por errores humanos entonces si tengo un buen diseño que evite que las personas se equivoquen o que noten ustedes que la persona note que está cometiendo un error fácilmente pues entonces tengo mejor contención ¿verdad? o tengo barreras contra el impacto de vehículo ¿verdad? yo tengo una tubería de amoníaco ¿verdad? y pasa un montacargas y la golpea ¿verdad? por ahí ¿verdad? pues ya valió sombría ¿verdad? se escapó el amoníaco entonces puedo obtener barreras para evitar que un automóvil golpee o un montacargas golpee esas tuberías ¿verdad? pues tengo que analizar dónde están esas tuberías peligrosas ¿verdad? este una termoeléctica por ejemplo acá en en Altamira pues este pues tiene un tanque un ducto gigante de gas LP de gas natural ¿verdad? y ese gas natural se transforma en electricidad ¿verdad? entonces este pues viendo este curso ellos vieron que no tenían guardas contra el impacto de vehículos ese ese ducto ¿verdad? que estaba subterráneo y de repente salía y entraba a la termoeléctica ahí al al este al turbo generador ¿no? entonces dijeron oye pues sí vamos a ponerle guardas para sentarles por aquí ¿verdad? entonces eso es contención ¿no? y vamos a ver que lo que está arriba es lo que podemos recomendar y les decía que lo más importante son las recomendaciones que hagamos en el análisis de riesgos este ahora siempre hay una causa ¿verdad? algo que es el evento iniciador es la causa iniciadora ¿verdad? si recuerdan ustedes ahorita en un reactor químico pues ya medio complicado la causa iniciadora es la falla de un controlador de flujo es una falla mecánica o sea falla un equipo un error de procedimiento pues una persona se equivocó ¿verdad? una fuerza externa pues se inundó la planta ¿verdad? o de repente la temperatura llegó a 50 grados centígrados cuando estaba diseñada para trabajar hasta el máximo 40 ¿no? ahora tenemos 50 grados centígrados en en otras partes del país en Mérida en Hermosillo Baja California allá en Mexicali ¿no? y a lo mejor las plantas no estaban diseñadas o los equipos no estaban diseñados para esas temperaturas tan altas luego hay sistemas de control y dice oye abusado porque aquí hay algo que está cambiando la presión la temperatura ¿verdad? entonces un sistema automático del control pues toma una acción ¿verdad? dice oye pues cierra aquí un poquito ¿verdad? automáticamente lo cierra ¿verdad? o manualmente un operador dice oye abusado porque aquí la presión se está aumentando mucho la temperatura ahora pues va y cierra aquí o paga una bomba o algo ¿no? o sistemas de respaldo ¿verdad? sistemas de respaldo de energía eléctrica ¿no? en el caso de Fukushima pues lo que falló fue la electricidad ¿no? y eso causó pues una catástrofe gigantesca desde el punto de vista industrial ¿verdad? hubo el terremoto se paró la electricidad en la planta no había electricidad de la ciudad ellos tenían este tenían baterías ¿verdad? que suministraban respaldo eléctrico para 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 entrar los reactores los reactores nucleares y este luego se acaban las baterías y pues este tenían generos de diésel pero llegó el tsunami y los generos de diésel se los llevó ¿verdad? se llevó a los a los generos de diésel entonces no tenían forma de generar electricidad los japoneses y pues eso causó que explotara la Fukushima ¿verdad? entonces este es lo que tenemos que analizar ¿no? esas situaciones y situaciones especiales que hagan que fallen esos equipos ¿no? si falla la condición y control pues hay una desviación ¿verdad? es una discusión más allá de los límites de diseño ¿verdad? no hay flujo no hay temperatura alta temperatura a nivel bajo paso omitido y aquí entran salvaguardas de prevención o sea alarmas intervención del operador lazos de control los lazos de control pues son sistemas electrónicos ¿verdad? este que es detectan una alguna alguna variable temperatura presión y mandan a hacer una acción cerrar un proceso apagar la bomba etcétera o cierres de emergencia ¿no? si estas salvaguardas de prevención fallan entonces se genera el accidente ¿no? hay fuego explosión emisiones tóxicas u otras emisiones de energía ¿verdad? ese es el peligro ya salió de contención aquí ¿verdad? aquí está descontrolado en esta parte acá ya está sin contención o sea ya está fuera de los tuberías ductos etcétera pero todavía se puede hacer algo ¿verdad? que es mitigación ¿no? o sea puedo hacer que el evento sea menos peligroso ¿verdad? perdón no menos peligroso menos dañino ¿no? que el impacto sea menor ¿verdad? después de emergencias rociadores diques barricas contra explosión equipo de protrusión personal y depende de qué tramona sea la mitigación pues va a ser el impacto o sea cuántos lesionados cuántas fatalidades cuánto daño a la propiedad cuánto daño económico o ambiental ¿no? entonces los escenarios de accidente los voy a hacer en base a este diagrama y generalmente las capas de protección o salvaguardas son las que están acá bueno aquí rápidamente este el mantenimiento y la capacitación no son salvaguardas pero afectan la frecuencia de la causa iniciadora o sea yo tengo un buen mantenimiento mi causa iniciadora pues va a ser menor yo tengo una buena capacitación pues el error de las personas va a ser menor pero no son salvaguardas o sea no se puede considerar salvaguardas porque las estoy contando doble o sea un buen mantenimiento y un buen este capacitación me disminuyen la frecuencia de causa iniciadora y por otro lado este las recomendaciones deben ser puntuales verdad o sea veíamos que lo más importante en un análisis de rego son las recomendaciones y las recomendaciones no deben ser este pues buenos deseos verdad decir oye pues sabes que pues yo aquí mejorar el mantenimiento mejorar la capacitación pues simplemente es un buen deseo verdad tienes que ser recomendaciones muy puntuales o sea muy específicas en la cual realmente se dan efecto o sea cartas a santo claus verdad pues no no tiene caso hacer en una análisis de rego cartas a santo claus que todos seamos muy felices y que todos tengamos un sistema de salud como dinamarca o cosas de ese tipo verdad son simplemente cartas a santo claus hay que ser muy efectivos en las recomendaciones este bueno ya vimos aquí los análisis de rego son listas de verificación este o tormentas de ideas luego tenemos que evaluar lo que sería la 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 severidad sabíamos que se tiene que calificar primero hacer escenarios de accidente y después calificar la frecuencia y la severidad de cada uno de ellos este entonces eso se hace con el análisis de consecuencia verdad en este caso vamos a determinar cuántos lesionados cuántas fatalidades cuánto daño económico vamos a tener y puede ser que sea utilizando para sustancias tóxicas los indicadores de toxicidad como el IDLH IDLH es inmediatamente peligroso para la vida de salud quiere decir que en 30 minutos este indicador se supone que en 30 minutos una persona ya queda con un daño permanente en la salud el TLB TWA es una es un valor que se usa para riesgo laboral este riesgo laboral pues implica que una persona puede estar expuesta a esta concentración sin tener un daño en su salud se recupera después de estar expuesto a esas concentraciones molestas noten ustedes que estos indicadores de toxicidad pues no son la verdad absoluta lo hace la ACGIH la Asociación de Higienistas de Gobierno de Estados Unidos pero pues a veces se equivocan por ejemplo el cloro inicialmente el TLB era una parte por millón y actualmente es 0.5 partes por millón ya se determinó que pues los ahora sí se habían afectado por una parte por millón de cloro y ahora se cambió a media parte por millón y a veces se equivocan en forma garrafal por ejemplo el monómero de cloro y vinilo inicialmente era mil partes por millón después de 10 años muchas gentes desarrollaron cáncer y dijeron oye pues bájale le bajaron de milas a 500 luego a 100 y actualmente es uno nada más equivocaron por mil aquí la ACGIH entonces esos valores se deben de estar monitoreando de tal forma que si hay un mejor conocimiento pues se cambia esos indicadores en las normas mexicanas generalmente se usan modelos de dispersión de gases y aquí es una pregunta importante ¿cuál sería el estado de la materia más peligroso? o sea si una estancia está como gas está como líquido o está como sólido pues si vemos cómo lo podemos controlar por ejemplo pues va un personal de respuesta a emergencias y de repente dicen oye pues aquí se escapó una sustancia muy peligrosa pero no sabemos qué lo primero que tenemos que ver es gas líquido sólido pues bueno pues ahí a lo mejor es kriptonita que hasta a lo mejor hasta Superman le tiene miedo pues va ahí la gente de respuesta a emergencias y entonces acordona el área pues el sólido pues con mucho cuidado lo elimina verdad y no pasó nada si el líquido pues va a ser más problemático verdad pues el gasolina verdad pues se escapó ahí en la reforma en la Ciudad de México verdad pues va a correrse y la gasolina por todos lados y va a ser un problema pero si es gas pues va a ser todavía más peligroso entonces generalmente el estable de materia más problemático para severidad es gas entonces por eso es dispersión de gases verdad o sea los modelos generales hablan de dispersión de gases inclusive la gasolina la gasolina pues va a explotar pues va a explotar como si se vaporiza y se hace un vapor de gasolina y luego encuentra una fuente de emisión pues ahí sí puede explotar es una explosión verdadera de gasolina aquí entra en el fenómeno de toxicología verdad para los indicadores de toxicidad efectos térmicos o sea radiación verdad en este caso como el fuego como hace un efecto de quemadores de primer grado segundo grado etcétera hubo unas explosivas en este caso es por el daño es por presión verdad qué onda de choque recibimos la onda de choque es básicamente una presión o sea yo recibo una presión de una atmósfera que sería 14.5 lg por cuadrada verdad pues a lo mejor la aguanto pero dos atmósferas de presión pues ya es como un golpe de Tyson verdad un golpe así de una caricia verdad pues a lo mejor es este un PSI verdad un golpe de Tyson o de un boxeador así como el Canelo verdad pues entonces ya es una presión muy fuerte entonces las ondas explosivas se miden por presión y cuando se modela o en situaciones reales verdad este tenemos por ejemplo un gasoducto y yo tengo aquí una abertura de una pulgada y acá también de una pulgada verdad tengo la misma presión y temperatura y tengo gas natural verdad en algunos casos la nube se comporta de esta forma aquí tengo 500 kg y en otros casos se comporta de esta otra forma verdad uno puede decir oye pues aquí llegó a 20 metros y acá llegó a 500 metros oye pero pues es la misma fuga verdad es la misma el mismo agujero la misma presión porque ahora a veces así porque a veces así verdad pues porque eso depende de las condiciones meteorológicas o sea es este algunas condiciones meteorológicas hacen que estos 500 kg que se escaparon se comporten de esta forma y en otros casos de esta otra forma verdad si fuera una sustancia tóxica pues va a ser más problemático esta situación verdad pues porque vaya a salir de la planta y aquí la gente pues a lo mejor sabe qué hacer en la planta trae equipo de protección personal trae cosas de ese tipo verdad digo trae su sabe qué hacer está preparada para actuar etcétera en cambio acá la nube tóxica ya se salió a la población pues es más problemático si fuera una nube inflamable pues también es crítica a esto verdad porque una nube inflamable pudo hacer más fácil que encuentre una fuente de ignición aquí verdad a lo mejor acá pues hay un control de fuentes de ignición etcétera aquí lo importante es que es lo relevante con esta gráfica es que las condiciones meteorológicas son muy relevantes para estas análisis de consecuencias bueno veíamos que se usan modelos de simulación en este caso pues nosotros hicimos el SCRI podemos decir que fue el primer SOBRA a nivel mundial lo hicimos hace el 85 verdad 84 85 pues estamos hablando de hace 35 años más de 35 años salió antes que el FAST que pues aquí nos han bueno o que la aloja del gobierno de Estados Unidos salió primero el SCRI teníamos el SCRI en México que la aloja en Estados Unidos o que el FAST allá en Europa ahora que tan buenos son estos SOBRA pues este bueno pues aquí la arquitectura del SCRI sino pero el SCRI se basa en el modelo SLAV está aquí es un modelo de la laboratoria de Lorenz-Libern de Estados Unidos y este pues es lo que le da que sea trazable a un estándar a una normativa de Estados Unidos en este caso internamente usar el SLAV y este entre más cercano esté a este punto mejores obras estos son hicieron evaluaciones de modelos con datos de campo en Estados Unidos se hicieron experimentos en la cual se dejaba escapar una gran cantidad de alguna sustancia peligrosa y había sensores ahí un banco de sensores y tomaban los datos sacaban promedios y luego lo comparaban con los modelos oye pues este modelo si sirve o este no verdad entonces los que están aquí pues son los que sí sirven y entre ellos está el SLAV que es el que usa el SCRI por acá vemos el FAST entre más cercano esté aquí pues es mejor en este caso el SLAV es mejor que resultados más creíbles o más cercanos a estos experimentos que el FAST o el TRAIS o el de GADIS este bueno lo más nuevo que hay ahorita en toxicidad son los límites guías de exposición aguda los AGL o sea el IDLH se está sustituyendo por los AGL y los AGL pues son son tienen tres indicadores uno, dos y tres uno es lo voy a explicar mejor acá uno es el AGL es como el TLB es una concentración en la cual la gente no tiene daños experimentos en la salud en el caso para el ANHIDRO en los datos del 2018 es 30 partes por millón aquí vemos que además viene para 10 minutos 30 minutos 60 minutos que sería una hora 240 minutos o 4 horas o 480 minutos sería 8 horas tiene la ventaja de que a diferencia del IDLH que nada más es media hora o el TLB que es de 8 horas aquí está para 1, 2, 3, 5 tiempos de exposición y tiene tres indicadores luego el 2 a partir de aquí hay un daño permanente a la salud entre este y este hay una molestia notable inclusive cuando llegamos aquí puede ser que la gente ya no pierda su ya no puede escapar ¿verdad? y aquí el ágil puede ser fatal para algunas personas aquí vemos extrañamente que es fijo el ágil 1 es fijo ¿verdad? no es lo mismo 30 partes por millón 10 minutos que 30 minutos que 60 minutos más o menos este es el límite en el cual la persona puede absorber esa sustancia química y la elimina o sea el cuerpo humano tiene la habilidad de eliminar sustancias tóxicas entonces 30 partes por millón es como la carga máxima ¿no? que absorbe y elimina si se pasa de este valor lo empieza a acumular ¿ya? entonces este pues ya se va presentando un problema más crítico ¿no? entonces este es el ágil 1, 2 y 3 ¿verdad? obviamente el más crítico sería el 3 ¿verdad? porque es fatalidades puede causar fatalidades el 2 es un daño previamente a la salud y el 1 es el límite entre el cual las personas ya no tienen se pueden recuperar ¿no? por abajo del ágil 1 pues puede ser que la gente lo note por el olor ¿verdad? o sea a lo mejor la gente lo está notando y dice oye pues huele bien gacho ¿no? o sea aquí es una fuga de amoníaco pues a lo mejor está en 15 partes por millón 20 partes por millón o sea ahora hay sustancias que cuando lo hueles pues ya está así frito ¿no? por ejemplo el fosgeno que se usaba en la primera guerra mundial como arma química ya cuando la persona lo huele pues ya ya quedó ya todavía se recuperó a lo mejor todavía tiene chance de hacer su testamento aquí le dejo todo a mis hijos en la madre bueno en el caso de fuego lo que es muy importante es este es el tiempo en la cual la inición o sea inición instantánea o inición retardada ¿no? perdón inición rápida o inición tardía ¿verdad? y la emisión puede ser instantánea ¿verdad? por ejemplo tengo un tanque de gas LP y sale completamente al exterior ¿no? entonces sería una emisión instantánea si el estado final es gas y no hay inición pues sería una expresión segura si hay inición pues puede ser una inición rápida sería una bola de fuego o sea una bola de fuego es como la de San Juanico ¿verdad? noten ustedes que lo de San Juanico fue una bleve la bleve es la explosión y después este o sea es porque se reventó el tanque ¿verdad? se revienta el tanque por presión excesiva esa es una bleve ¿no? se revienta y luego el material si es inflamable tiene una bola de fuego puede ser que sea una bleve de un material que no sea inflamable yo tengo un tanque de CO2 ¿verdad? o de nitrógeno y se presuriza mucho y me explota ¿verdad? entonces es la explosión simplemente por presión ¿verdad? es la presión que reventó el tanque pero no hay una bola de fuego ¿verdad? porque el nitrógeno no es inflamable ¿no? si es si fuera gas LP ¿verdad? pues explota pero no explota por fuego interno sino explota porque está presurizado ya sea bueno pues fuego externo porque se reventó ese tanque de gas LP ¿verdad? entonces es una explosión es la bleve y luego el material sale y entonces afuera si hay aire y entonces al haber aire pues se genera una bola de fuego ¿no? y una inición tardía ¿verdad? pues si no hay una fuente de inición rápida pues puede generar una nube inflamable o sea simplemente una nube que se quema todo el material pero generalmente si se quema ese material y si está sobre todo en un área cerrada va a generar una nube explosiva ¿no? entonces yo tengo una fuga de gas LP por ejemplo en el exterior si se prende de forma inmediata ¿verdad? pues va a generar o una bola de fuego o bien un dardo de fuego un dardo de fuego pues es simplemente una llamarada un flare que le llaman una antorcha ¿no? un soplete ¿no? si es una emisión continua yo tengo un ducto de una tubería de gas LP ¿verdad? o un tanque de gas LP si es un agujerito ¿verdad? pues por ahí sale el material y si hay una emisión inmediata pues va a ser una flamita ¿verdad? o flamota ¿verdad? depende de ese es un dardo de fuego o jet file le llaman los gringos pero si no hay ignición o sea se empieza a escapar ese material ¿verdad? entonces se va creando una nube y encuentra una fuente de ignición entonces se empieza a quemar esa nube ¿verdad? pero si ese quemado es muy rápido te genera una explosión y va a ser más fácil que se genera una explosión en un área cerrada o confinada que en un área abierta o sea si por ejemplo en el caso de la Ciudad de México que hubo una fuga llegó un camión con gas LP y se reventó la tubería y ahí también es muy importante la densidad del material ¿verdad? si es más denso que el aire pues se mete al sótano ¿verdad? por ejemplo en este caso se mete al hospital y como era una vez cerrada fue más factible que explotar ahora si esa fuga hubiera ocurrido al aire libre hubiera sido menos probable una explosión que en un área cerrada pero en áreas abiertas también se generan explosiones ahora noten ustedes que hay explosiones de varios tipos o sea explosiones térmicas en la cual es una reacción entre el aire y el como sería una fuga de gas LP que sale en el exterior dura mucho tiempo es una ignición tardía entonces este luego hay una fuente de ignición y explota este material y otras explosiones son físicas o sea simplemente tenemos un tanque y se presuriza mucho y se revienta el tanque se revienta por un exceso de presión no porque hay una reacción química dentro del tanque bueno aquí pues no nos da para mucho el tiempo ¿verdad? entonces noten ustedes hay emisiones instantáneas emisiones instantáneas cuando el material se escapa en forma correcta en forma inmediata o sea se escaparon 100 kilogramos de gas LP a 100 kilogramos de amoníaco y emisión continua es un chorrito se está escapando tantos gramos por segundo tantos kilogramos por segundo de gas LP de amoníaco de gas natural etcétera y el otro en el caso de fuego lo que es muy importante es el el tiempo de ignición si es una ignición rápida o sea yo enciendo una estufa por ejemplo o sea ahí está una fuente de ignición ¿verdad? está una chispita o está un piloto ¿verdad? pues es una ignición inmediata simplemente se hace una flama ¿verdad? y está apagada esa fuente esa chispita ¿verdad? pues entonces el gas se está escapando y es una ignición retardada ¿no? la ignición retardada puede generar una nube inflamable y en áreas cerradas y en áreas cerradas generalmente genera una explosión si el estado final del líquido ¿verdad? pues gasolina pues generalmente va a ser fuego en derrame ¿verdad? por otro lado las explosiones este bueno hay criterios de radiación térmica ¿verdad? por ejemplo la radiación 37.5 kilowatt por metro cuadrado es kilowatt la potencia que recibe por unidad de área 100% de muertes en un minuto 12.5 12.5 12.6 es una radiación que un bombero resiste con un buen equipo ¿verdad? pero una persona que no está que no está este protegida pues el 1% muere en un minuto 4 kilowatt es 0% de muertes en un gran humano es máximo tolerable por el hombre sin investimiento especial ¿verdad? tolerable por un tiempo relativamente corto ¿verdad? o sea en la cual no puede escapar ¿verdad? porque una cosa es radiación térmica y otra cosa es dosis yo puedo meter la mano al fuego por usted ¿verdad? pero nomás un ratito ¿verdad? porque luego me quemo ¿verdad? entonces dosis es radiación por tiempo ¿verdad? o sea yo puedo meter la mano al fuego pues un ratito ¿verdad? pero si la dejo mucho pues la dosis es muy alta ¿no? es una cosa es radiación y otra cosa es dosis térmica igual que concentración pues en sustancias tóxicas es concentración y dosis tóxica o sea ¿cuánto tiempo estoy expuesto a una concentración? es el dosis ¿verdad? ¿cuánto tiempo estoy expuesto a una radiación térmica? es el dosis térmica y aquí están estas tablas ¿verdad? por ejemplo un kilowatt por metro cuadrado en 663 segundos tengo cámaras de segundo grado 5 kilowatt por metro cuadrado en 40 segundos tengo cámaras de segundo grado o sea son dosis equivalentes o sea un kilowatt en 663 segundos es equivalente a 2 kilowatt en 187 segundos es equivalente a 5 kilowatt en 40 segundos ¿verdad? y 5 kilowatt en 40 segundos tengo cámaras de segundo grado ¿verdad? cámaras de segundo grado pues sabemos cuando sale en la ampolla ¿verdad? un kilowatt por metro cuadrado para que tengan ustedes una idea es una radiación que se recibe normalmente a mediodía en una playa ¿verdad? por ejemplo sin nubes ¿verdad? en verano ¿verdad? estamos recibiendo un kilowatt por metro cuadrado si no tenemos protección ¿verdad? pues en 663 segundos que en 11 minutos pues vamos a tener quemaduras ahora pues ya nos ponemos este protección ¿verdad? o bien una camiseta o estamos en la sombra ¿no? este entonces estas son dosis equivalentes y bueno este aquí el instituto TNO y HSE ¿verdad? HSE es de Inglaterra es la agencia de seguridad y higiene de Estados de Inglaterra TNO es de Holanda ¿verdad? TNO tiene un carácter legal en Europa ¿verdad? lo que diga TNO es ley en Europa ¿no? entonces aquí te da dosis térmica la calcula el software para quemaduras de primer grado dolor segundo grado tercer grado o muerte ¿verdad? más de 3200 kilowatts por metro cuadrado pues bueno ahí está medio complicado las unidades 100% muertes con vestidura promedio ¿verdad? bueno está la intensidad de radiación crítica que es otro concepto ¿verdad? en el cual pues es daños a los equipos ¿verdad? 15 kilowatts por metro cuadrado la madera se incendia el vidrio se rompe 100 kilowatts por metro cuadrado el acero se fractura ¿no? hay otros valores de radiaciones daños a edificios 12.6 o 37.8 este si es una nube inflamable ¿verdad? pues me interesan los límites de inflamabilidad ¿verdad? el límite y en este caso calculo las distancias en las cuales puede haber este fatalidad ¿no? o los o se puede incendiar este material o sea que básicamente son los límites de inflamabilidad este y hay tablas que me indican en el caso de explosiones la presión ¿verdad? por ejemplo una sobrepresión de 12 P6 en un edificio B5 pues significa edificio concreto reforzado B1 B2 B4 remolques ochoosas o sea que tan bueno es el edificio es B5 B4 B3 ¿no? entonces por arriba de 12 P6 pues todos los que están en el edificio fallecen ¿no? y es una construcción pues relativamente débil como una B3 pues a 3 P6 la persona fallece P6 es una es libras por pulgada cuadrada ¿verdad? es una forma de medir la presión les mencionan que las explosiones se miden por la onda de choque que recibimos la presión que recibimos o el golpe ¿no? entonces el golpe pues de 3 P6 en una construcción muy endeble pues con 3 P6 pues la probabilidad de fallecer es 1 ¿verdad? o sea todas las personas fallecen estas tablitas pues se usan para estimar el daño por explosiones y bueno aquí nosotros hicimos un ejercicio para la explosión de Beirut el año pasado y este este es el daño que calculó el software y luego lo extrapolamos se los puedo mostrar así rápidamente aquí les voy a mostrar este el ejemplo de por ejemplo el de Beirut este es el software de fuego aquí le voy a decir el nuevo va a ser una masa de TNT ¿verdad? en este caso si recuerdan era una explosión voy a hacer lo siguiente vamos a ver va a ser una explosión de 2700 toneladas de nitrato de amónio eso es lo que tenían almacenados ahí en el puerto ¿verdad? pues dos años lo tuvieran almacenados ahí las personas veíamos que el peligro pues lo tienes que eliminar ¿verdad? si lo tienes ahí pues es un peligro tienen 2700 toneladas de nitrato de amónio pues es un riesgo importante ¿no? localizas la ubicación en este caso este pues aparece que mapa ¿verdad? me voy a buscar a este por acá Beirut ¿verdad? en este caso pues lo ¿verdad? bueno aquí está Beirut ¿verdad? entonces este pues hago un zoom ¿verdad? y pues bueno yo ya sé que ocurrió la explosión en este punto ¿verdad? aquí más o menos aquí estaba le doy doble clic y ahí fue la explosión ¿no? este entonces le doy cerrar y aquí me ponen las coordenadas en el en el las coordenadas en la cual este aquí le pongo pues sería Beirut aquí Beirut este es Líbano Perdón País pues bueno también lo voy a borrar Terminando Entonces este de la masa pues le digo que son este aquí el explosivo pues va a ser este hidratomonio la masa eran dos mil setecientos toneladas que sería dos mil setecientos por mil serían dos millones setecientos mil kilogramos y aquí el zoon me calcula es una masa equivalente de un millón ciento treinta y cuatro mil o mil ciento treinta y cuatro toneladas de TNT hace una una generalmente hace lo que se llama una equivalencia para este caso una equivalencia de de hidratomonia TNT luego le indico valores de interés por un lado yo quiero decir bueno pues a a a 500 metros este pues qué va a pasar no a a 250 metros qué presión voy a recibir y por otro lado me interesa por ejemplo qué qué presión voy a recibir por ejemplo yo sé que 29 PCIs este una persona fallece si está al aire libre y recibe esa presión 7 PCIs pues vagones de encargados volcados este 10 PCIs pues este fallece destrucción total de edificios cómo sé yo esto pues porque aquí en referencia me indica el daño verdad o sea yo aquí por ejemplo si una presión se recibe una presión de punto 5 PCI cuadrada pues ventanas destrozadas algunos marcos de ventanas dañadas este 2.5 por ejemplo es 50% destrucción de casas de ladrillo este 7 PCIs volcaduras de carros de ferrocarril etcétera vamos a sacar radios de afectación ya o sea como ven es muy sencillo y aquí me indica este a qué distancia tengo por ejemplo 10 PCIs verdad a 404 metros destrucción total de edificios y lo puedo este proyectar en el mapa ahora entonces ahí está puedo mostrar y ocultar voy a voy a quitar tiene muchas este muchas presiones voy a enfocar a las más importantes que serían 10 PCIs este 21 PCI verdad entonces aquí vemos que estoy marcando las últimas serían 10 PCI entonces destrucción total de edificios en la última circunferencia luego eso lo puedo en lugar de usar un mapa como este puedo usar una foto de satélite de Google por ejemplo entonces si ven ustedes aquí pues acá hay edificios verdad en esta parte en esta parte de este lado de la carretera para que haya edificios y aquí todos los edificios quedaron destruidos aquí si ustedes ven el mapa pues el mapa aquí no se ve que hay un hueco verdad si ven ustedes había suelo aquí verdad y si lo vemos ahora como satélite pues ahí está aquí hay un cráter aquí sí que aquí fue el centro de la explosión y ven ustedes que el modelo pues es pues más o menos exacto porque aquí ven edificios y acá está todo destruido aquí pueden ver edificios este modelo es de DuPont este lo hicimos en la versión de el Siria que siempre era lo que se llamaba lo que hicimos para Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología allá en 1984 85 este pues es un modelo que se basa equivalencia TNT verdad o sea este modelo pues empezaron a ser a partir de la Segunda Guerra Mundial los nazis mandaban una bomba de una tonelada de allá en Londres y luego los ingleses andaban midiendo por ahí verdad le decían oye mandales ahora los mendigos nazis dos toneladas y luego los alemanes también andaban midiendo oye de cuánto era pues de dos toneladas entonces ya tenían una idea del daño entonces son modelos ya más o menos este pues bueno en el caso de esto es muy probado inclusive las bombas nucleares verdad pues por eso se dice una bomba de un megatón un millón de toneladas de TNT y bueno este es un ejemplo verdad como no hay mucho tiempo este pues con esto doy por este terminada la la presentación un millón de toneladas un millón de toneladas por eso se llama un millón de toneladas